Eres la más hermosa Eres la más hermosa Eres un amor Eres tú la niña que ha traído mi alegría Eres de mi vida, mi corazón Eres siempre el ángel de mi vida Siempre el ángel de mis sueños Sueños, ajá Eres siempre el ángel de mi vida Siempre el ángel de mis sueños Eres María José Eres siempre el ángel de mi vida Siempre el ángel de mis sueños Sueños, ajá Eres siempre el ángel de mi vida Siempre el ángel de mis sueños Eres María José Eres siempre el ángel de mis sueños